Cláveres 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 Dale, 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 dale No, este es tan chiquitito, este tiene que llegar hasta acá Cláveres ¡Continua! Dale, dale, dale Ahí está, ahí está Y esta Esta es tu boquilla que utilizaste ¿Viste? No ¿Cuánto es positivo? Solo 17 ., ¿厲害 Sí Yo le estoy tirando 本当にいい 本当に良い むしろ を刺す 山本 上がり あたり 現場 Andy June